hola hola familia bienvenidos a un vídeo más a mi cocina el día de hoy les voy a preparar este delicioso pie de café que les encantará con muy pocos ingredientes y fácil de realizar y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes por aquí yo tengo una base de paella lista que la pueden comprar en el súper pero también la pueden realizar con un paquete de galletas maría y mantequilla derretida vamos a necesitar una taza de media crema una taza de leche condensada 8 cucharaditas de café soluble la cual vamos a disolver en 8 cucharaditas de agua muy caliente una cucharadita de vainilla un queso crema de 190 gramos dos sobres de granetinas de 7 gramos cada uno la cual vamos a disolver en un cuarto de taza de agua estos son todos los ingredientes acompáñenme a la elaboración lo primero que vamos a hacer es mezclar el agua caliente con el café soluble vamos a integrarlo perfectamente y vamos a agregar la cucharadita de vainilla mezclamos y lo vamos a reservar por un momento y tengo mis dos sobres de grenetina la cual voy a disolver en el cuarto de taza de agua vamos a mezclar muy bien para que se integre toda la grenetina y la vamos a dejar reposar por unos 10 minutos en el vaso de la licuadora vamos a colocar la media crema la leche condensada recuerden ustedes pueden agregar la cantidad de leche condensada a su gusto dependiendo del cursor que quieran su palo vamos a agregar también la mezcla del café con la vainilla el queso crema y vamos a licuar todo esto muy bien para que se integre perfectamente una vez bien integrado vamos a llevar al horno a microondas o a baño maría la grenetina por unos 30 segundos le voy a agregar una cucharada a la mezcla de grenetina para templar y poder agregarla al vaso de la licuadora vamos a mezclarla para poder integrarla una vez ya con la grenetina vamos a licuar un poco más para poder agregarla una vez con la grenetina integrada a la mezcla de café no nos queda más que agregarla a nuestra base voy a guardar la tapa porque ésta me va a servir para cubrirla dentro del refrigerador y no agarre olores vamos a agregar la mezcla de café vean nada más que delicia y la vamos a llevar a refrigerar por un mínimo de 6 horas o de preferencia toda la noche el pie de café estuvo toda la noche en el refrigerador es momento de la decoración ustedes pueden decorar a su gusto yo voy a decorar con unos granillos de café también pueden agregarle chocolate en polvo, canela, lo que usted prefiera y así de fácil es preparar este delicioso pie de café espero les haya gustado y lo realicen y no duden en suscribirse y picarle a la campanita para que youtube les pueda avisar cuando yo suba otro video gracias adiós